Si tenemos que ir a hacer un video mañana Mi amor, pero si que hace Las palas como están Hoy voy a hacer una broma Se la voy a hacer al palas Porque él la otra vez nos hizo una broma muy pesada Que supuestamente le había dado un infarto Entonces hoy yo pienso dejarlo calvo Entonces por aquí yo tengo una máquina Y la voy a coger Y mi hijo Santiago me va a ayudar A hacer la broma Él me va a grabar cuando yo le esté calveando Él cuida mucho el cabello El pelo de él Porque él se está quedando como calvo Entonces él se cuida mucho De ¿De qué? De cuidar el pelo Para no quedar más calvo de lo que está Y vea la máquina Aquí está Entonces yo primero lo voy a hacer con una tijera Porque esta máquina de pronto hace mucho ruido Y al ser tanto ruido De pronto se despierta Entonces lo que yo lo voy a hacer es con una tijera primero Por si algo No se vaya a dar cuenta Y yo alcance a calvearla Listo Vamos a ir por la tijera primero Aquí está la tijera Por acá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué reacción él va a tomar Gracias por ver qué reacción él va a tomar Ah no No, te quisieros. Ay, mi amor. No, mi amor, no. Ay, mamma. Oh, mamma, ¿cómo voy a seguir grabando haciendo los videos así? Amor, usted da que no me gusta, mami, que... No. Chimba, mi amor. No, no, no. Pero, amor, qué bonito. Mi amor, sí tenemos que ir a hacer un video mañana. Amor, pero así, ¿qué haces? Ay, serio, amor. No, no. Ay, cante algo bajísimo. Ay, sí, saludo. Ya saben mis palas, pues, que... Me van a calificar a ver cómo va a quedar. Ya sin pelo. Pero ya de todas maneras no está quedando capopue. Seguía usted. Usted que no sabe de motilar, bendito Dios, mira qué edad. Pues, Santiago, debería de lograr y quitarle las cejas. ¿Cuándo? Que lo digan a esto. Sí. No, mi amor, pero es que así no provoca ningún mal pensamiento yo, la verdad. Eso es lo que usted quería. ¿Quería ver así? Parece... Parece enfermo. Santiago, debería dejarlo así, con ese pelito así por detrás. ¡No, mi amor! 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 Mis palas, pues, como me dejaron, vea. Tanto que odio la calvicie. Que ya tengo una mortadela aquí. y vea lo que me hace, nada te llamo otro, eres el bobo vea que con gorra se ve lindo es si no, que compre una gorra que llega al palace y ya va lindo